Sí, se dice que las cirugías plásticas, más allá del amarillismo, ¿no? Por ejemplo, se habla que se cae un avión y todo el mundo sale en toda la noticia, pero en realidad el avión es uno de los medios más seguros del mundo para viajar, en estadísticas totales. Se habla que la cirugía plástica es una de las cirugías más seguras, en el sentido que el paciente llega sano, y es distinto a un paciente que se opera por una cirugía donde se encuentra mal, que el que llega sano. El hecho de tener un IMC, que valga la aclaración, hay un montón de páginas, si ponemos calcular mi IMC, nos sale, lo podemos calcular poniendo ahí los datos que nos piden, el hecho de tener justamente ese IMC correcto, va a hacer que la cirugía sea realmente segura, y adicional, que los resultados sean más duraderos, porque también ustedes pueden trabajar desde una base que ya tiene una forma más consolidada, ¿cómo sería así? Da igual, bueno, el paciente que tiene un IMC más de 30, pero planea su cirugía, y a lo mejor hay algunos colgazos, el pilgrasa, que molestan, pero aún seguimos arriba de los 30, hay muchas pautas que vemos en la consulta, para ayudar a llegar bien a ese peso, es una forma de empezar a prepararte para tu cirugía, y por ende, bajar por debajo del índice de masa de 30, y sin duda, si al ir bajando el índice de masa, vamos a ir bajando la cantidad de grasa corporal, y nos va a permitir el hipoaspirar con tranquilidad, las zonas que tengamos que hipoaspirar, y con un mejor resultado estético, el colgazo va a llegar de mejor manera, cuando en un abdomenoplastia ideal, hablemos de que la piel que está debajo del ombligo, en piel y grasa que se van a ir, que si tenemos estrías ahí en la parte baja, también se van a ir, eso es un beneficio. Las estrías que están debajo del ombligo, si esas piel y grasa se van, se van, y bueno, la verdad es que es muy bueno, pero bueno, la piel y grasa que tenemos encima, va a ser nuestro abdomen posterior, nuestro abdomen resultante, entonces, en la parte anterior, es como que podemos hipoaspirar, con mucho cuidado, en un plano muy profundo, y también para cuidar la vascularización, en que ese abdomen resultante quede bien, entonces, si logramos bajar mucho, por lo ideal, por debajo de 30, la piel y grasa que está por encima del ombligo, va a deslizar hacia abajo, como piense bajar una remesa, y que deslice con más facilidad, una analogía para contarlo, es como si uno lo compara con la ropa de cama, en verano uno se tapa más fácil, si tiene que mover un asado, un cubre cama, que como ver frasada, acolchado, y algo más grueso, puede estar mucho más deslizado.